Hasta que den las 12. Continuamos en Hasta que den las 12 y Mendoza claramente está haciendo un polo de atracción central en la Expo Rural 2019. Sinceramente, en su stand hay mucha gente, hay muchos medios que se acercan para la difusión de sus vinos, de sus productos, de sus mermeladas. La verdad que es muy pero muy importante lo que está dejando la presencia de nuestra provincia en esta Expo Rural. Vamos a dialogar con Fernanda Pifaretti, quien estuvo la primera semana, es la primera vez que participa de la Expo Rural con sus mermeladas con pétalos de flores. Bueno, nos va a contar más detalles respecto a esto. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte por esta experiencia, la posibilidad de participar por primera vez de la Expo Rural. Mirá, fue una experiencia hermosa para mí. La verdad que es la primera vez que yo salgo de Mendoza y a una feria de estas características. Y fue superadora. La gente, la verdad que buscaba el stand, buscaba los productos de Mendoza y se sorprendía mucho con mi producto, con el producto que yo había llevado, que son mermeladas con pétalos de flores naturales. ¿Cómo surge, Fernanda, esta idea? Y esta idea surge un poco con la búsqueda de un sabor mío de la infancia. A mí mi abuela me daba de comer pétalos de flores y a mí eso me quedó en el recuerdo. Y un día decidí empezar a desarrollarlo y a buscarlo y bueno, así surgió, a prueba y error. Y después trabajando con incubadores de empresas, ahora trabajo con un ingeniero en alimentos. Y bueno, de a poquito fui creciendo, fui perfeccionando el producto. Y bueno, ya tengo una marca y hace un año y medio que estoy en el mercado con este producto. Qué interesante, la verdad que es muy interesante. Estaba leyendo alguna de las experiencias personales que ha tenido cada expositor, que ni siquiera los dejaban desempacar. O sea, que arribaban a la rural y ya empezaba la gente a pedir, a querer degustar los productos. ¿Sinceramente están así? ¿Tuvieron esa experiencia ustedes allí? Sí, 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 fue así. O sea, la gente nos esperaba. Afuera nosotros estábamos llegando y ya la gente apenas abrió las puertas, entraba. Y a la noche nos costaba cerrar el stand porque quería seguir la gente viendo los productos, entrando, degustando. La verdad que, ya te digo, nos buscaban y nos decían, si son de Mendoza son buenos los productos. O sea, que ya tenemos una marca de calidad por ser de Mendoza. Fernanda, es muy difícil ser productor y sobre todo del interior del país y más en este tipo segmentado, sobre todo de la venta de mermeladas. ¿Fernanda? Sí, 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 te escucho. Sí, sí, es muy difícil, digo, para ustedes como productores del interior poder vender estos productos, hacerse conocer el trabajo, la difusión y la venta de este tipo de alimentos. Mira, es complejo, pero particularmente mi experiencia ha sido excelente. Mi crecimiento es lento, yo te voy a decir que voy creciendo de a poquito, pero es tan buena la recepción que yo tengo de la gente, de los organismos a los que me acerco, de las instituciones, de los empresarios, es como que siento mucho apoyo porque ven la calidad del producto, ven el nivel de innovación, la gente que lo degusta se sorprende. Así que realmente para mí es fabuloso y es muy satisfactorio todo lo que me pasa. O sea que en el desafío y en el consejo a aquellos pequeños productores que empiezan con estos grandes ideales o en estos sueños, como te pasó a vos desde la infancia, de querer difundir un producto novedoso, es justamente eso, que trabajen, que sigan, que intenten, que modifiquen y que tengan el acompañamiento necesario para poder hacerlo. Sí, por supuesto, por supuesto, que no bajen los brazos, que lo hagan, que se esfuercen día a día por tener algo de calidad, que busquen en las instituciones, en los gobiernos, en los municipios, porque hay mucho apoyo en todo esto y que van a salir adelante realmente. Y como mendocina, ¿pudiste ver otros están destacados en la rural que te llamaron la atención? Pude ver algunas otras cosas que me llamaron la atención, sí. Sí, 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 sí. Hay cosas nuevas, hay cosas nuevas, inventivas, y Mendoza tiene proyección también hacia el mundo. Sí, de hecho, bueno, tuve algunas propuestas y tengo algunas propuestas de mi producto para sacarlo afuera. Cuando yo pensé el producto, no pensé solo en el producto en sí, sino en la calidad del producto, en la presentación, que fuese un producto exportable, o sea, tiene un packaging particular que llama mucho la atención. Así que es un producto que lo ves de calidad desde todo punto de vista. Y eso, la gente que busca los productos lo percibe, y he tenido propuestas, inclusive, se acercaron de la cámara de los productos finos y ellos me dijeron, mirá, este producto nosotros hemos recorrido el mundo entero, y este producto no lo hemos visto en ningún lado, queremos que esté dentro de nuestro catálogo de productos, queremos ayudarte a salir afuera. Tengo propuestas de empresarios también. Qué interesante, la verdad que sí, Fernanda. Bueno, y nosotros también estamos ansiosos de probar esta mermelada, así que seguramente vamos, cuando vos quieras, podés pasar por calle Rioja 1484 y acercarnos a esas ricas mermeladas. Bueno, cómo no, yo voy a estar volviendo ahora para una próxima feria, así que voy a anotar el lugar y me voy a acercar y les voy a dejar para que ustedes degusten, la verdad que para mí es un gusto que ustedes lo conozcan. Vas a ser bienvenida, sin lugar a dudas. Fernanda, ha sido muy amable y verdaderamente felicitarte esta primera experiencia de la Expo y que sigan los éxitos, sinceramente, con este producto. Bueno, listo. Muchísimas gracias a ustedes por difundirlo y por apoyarme. Un placer. Gracias. Igualmente. Fernanda Pifaretti forma parte, o formó parte, en la primera semana de la Expo Rural 2019 allí en la provincia de Buenos Aires, mostrando y dando a conocer su producto. Son mermeladas con pétalos de flores. Estuvo la primera semana y es la primera vez que participa de esta rural y pasó por los micrófonos de Hasta que den las 12. Hasta que den las 12. Estuvo la primera semana y es la primera semana y es la primera semana y es la primera semana.